¿Qué tal? ¿Qué tal? Bandita del canal PrankestainTV Ya estamos llegando tarde aquí con el señor de la moto Y venimos de exprés, de exprés corriendo Para llevarnos unos juguetitos que ya les habíamos echado el ojo, pero Pues no, no, este, no pudimos venir más temprano Ya está levantando, vean por ahí Sí Vean nada más un display para que se deleite nuevamente con nosotros De lo que tiene por aquí el señor de la moto Este es un videíto corto, pero pues ojalá y sea de su agrado Yo rápidamente voy a llevarme esta piezasota de Mechagoxila Voy a llevarme una maqueta, a ver, pásame la maqueta Esta maquetota de los Final Fantasy Freddy's Pizzería Simulator Este, por aquí vi una, un Mechagoxila A ver ese Mechagoxila Ese es otro, ¿verdad? Es otro Guau ¿Y este no trae su Kong? No, ese sí De esta serie el Kong o el Goxila Ah, te gustavo ¿No? Entonces también vamos a ver qué show ahorita Ah, me debes uno de estos señor de la moto ¿Ya lo traes? Ok, ok Ya lo compré Eso es lo bueno de comprar con el señor de la moto Lo que no viene en el momento Nos lo hace llegar después Ah, mira las máscaras A ver, pásame esa máscara Sí, porque la otra ya la tengo Órale, con este vamos a hacer La transmisión del día de hoy Con esta mascarita De Foxy Bien, bien, bien ¿Qué más? ¿Qué más? Ya llegamos tarde Ya está levantando Les decía Vean por aquí ya están las bolsas Guardando todo el juguete Pero bueno Pues esta es una Una cacería express Mira, ahí hay otra Otra este Otra máscara A ver esa paja lastre Para tener variedad Para las transmisiones Está chida Bien, bien, bien ¿Qué más? Bueno, creo que es lo que Vamos a llevar el día de hoy Nada más Porque Pues ya llegamos tarde Y este Ya está levantando Pero Bueno, pues ojalá Y les haya gustado Este pequeño video, banda Así como a mí No olviden suscribirse al canal Si es que aún no lo han hecho Para seguir haciendo material De este tipo Y recuerden, banda Que lo que quiero Es verlos triunfar Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal!